Continuamos desde Plaza Mateo, en este La Gran Muñeca Fest, que se viene con todo, con un montón de shows por delante, murgas de toca, ahora después les voy a contar bien la grilla, pero vení Jorgito, acercate por acá porque les voy a contar que está atendido por ellos mismos, o sea, vos mirás todas las barras, que hay un montón, porque hay gastronomía y hay cosas para tomar ricas también, y está todo atendido por gente de murga, hay murga de todos los conjuntos, pero si venís conmigo por acá, mirá, que voy bajando yo, mirá, me encuentro también con una Verónica Piñerúa, que va a ser la conductora, que la agarro acá ahora, pero, ¿cómo estás? ¡Ay, qué mala me agarraste de breve! Justito, no tenía ni idea que estaba para allá. Coca-Cola, sí. Sí, obvio. ¿Estamos en directo? Estamos en vivo. Digo, en vivo, sí, porque siempre meto la pata. Mandale besos a Noy y a Jorge. Besos a Noy y Jorge unos crá los dos, bueno, el otro día estuve con Noelia en Cosquín Rock, así que buenísimo. Genial. Vamos a conducir con Fito Gali, que todavía no llegó, así que si te lo estás mirando, Fito, por favor, vení. Vení, que estás por arrancar. Estoy sola, estamos por arrancar ya, sí. Divina, divina, gracias, Vero. Y por ahí, vení, mirá, me encuentro con Nico Grandal, a ver, y por ahí con Pablo también, que nos van a estar, Pablo Rietz, que nos van a estar contando, cuéntanme, Gurises, cómo se viene la gran muñeca para este año, bueno, para el año que viene, en realidad, pero que ya arrancan los ensayos tempranito. ¿Cómo están? Todo bien, bien arrancando recién, empezamos una vez por semana, en septiembre, y ahora en octubre ya estamos dos veces por semana. Ahora se empieza a venir picadito. Sí, sabrá vos también, pero bien de bien, ya estamos con la presenta, primer canción después de la presentación, o sea, es una murga que labura bastante bien eso, bastante ordenada. Eso estuviste en la muñeca el año pasado, ¿no? El año pasado, y me estoy adaptando a la manera de laburo, que es muy distinta a todos los conjuntos. Todos los conjuntos tienen su manera de laburo y hay que acomodar el cuerpo para poder ensayar y que salga, que fluya. ¿Cómo es el nombre del espectáculo del 2019? El nombre es Murga Cuerpo y Alma. Se va a tratar, somos la Murga Zen, el tema de Yoga del Rey, que... ¡Bueno! La Murga Zen. La Murga Zen. Y nada, vienen por ahí, por ese lado. ¿Agarraron por ese lado también porque de pronto necesitaban un poco de Zen en la Murga? ¿O no sé quién tiró la idea de que venga por ahí? Y yo creo que me dio la cabeza creativa, pero saben cómo somos todos y capaz que está bueno que... Capaz que lo agarramos como excusa, decimos que se va a llamar Zen, a ver si bajamos todos un poco la pelota. Bueno, entonces con los ensayos tranquilos, se va a venir entonces un espectáculo divino para el 2019. Va a estar el Fabri, ¿no? Haciendo la parte de los cumpleaños. Va a estar Fabri, volvió después. El Pablito ya sabe más porque estuvo todos los años en la muñeca. Pero yo sé el primer año que salgo con él. Pablo ya sabe más. Pablo ya sabe más. Sí, volvió el Fabri. Bueno, cuéntame este festival que se está haciendo. De Murga, más allá del objetivo en sí, que también es recaudar, que es la ayuda más grande, ¿no? Que todos la estamos remando, obviamente, en el Uruguay, en el Carnaval. ¿Qué les deja a ustedes de juntarse con otras Murga, el verse, ¿no? Con amigos, con compañeros que en algún año seguramente salieron con ustedes. Obvio, está buenísimo. Es como la esencia de todos los festivales que se hacen, tanto los nuestros como los de los demás. De ir a colaborar con el otro conjunto, porque es la parte más grande de financiación de cada conjunto de Carnaval. Es esto, por lo menos para nosotros. Hay gente que tiene sponsors más grandes, lo que sea, y llegan de otra manera y no lo precisan. Nosotros sí, es vital. La gente es el principal sponsor. La gente, sí, tal cual, sí. Y los compañeros de otro conjunto que vienen a tomarse una o dos o tres y ahí hacen flatales. Es lindo también ver cuando uno invita a formar parte de estos festivales, se suman las Murgas y los compañeros y es lindo también ver como esa respuesta. Está buenísimo porque aparte es como el momento distinto de intercambio y también de colaborar. ¿Van a presentar algo del 2019? Está rápida y me cantan un pedacito de algo para despedirnos. ¿Van a presentar algo del 2019 o son clásicos? ¿Qué van a estar haciendo ahora? Sí, vamos a cantar la presentación del 2019 y después algunos clásicos. ¡Uh! Bueno, ahí estreno todo, qué divino. Bueno, ¿qué me pueden dejar? Y recuerden, yo les voy a decir así, a ver, piensen que me pueden cantar un pedacito de qué. Vamos a felicitar a Agustina Muedo. Ah, mirá. Bien, ah, Agustina. No, 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 ¿cómo que esto que te pedí? No, escondé eso, por favor. Les recuerdo, acá en Plaza Mateo, acá en la Rambla y Sarmiento, se viene tremendo festival de la Gran Muñeca, en el cual van a estar actuando un montón, un montón de grupos. Bueno, entre ellos les cuento que va a estar la Murga de Mujeres, Noes Changa, bueno, la Gran Muñeca, obviamente. Metele que esos pateres, agarrate Catalina y para entrar en calor va a estar cerrando. Después DJ Pablo D'Angiolillo, bueno, Javier Zullaga y un montón de solistas de todo va a estar habiendo acá. Acérquense y ahí están calentando a estos super cantantes. Yo tengo el privilegio de tenerlos acá, los tres, aparte que me muero del amor. Me despido y los dejo disfrutando un poco de estos tres grandes murguistas uruguayos. Un, dos, tres. La, 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 la,, la, 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 la mamá. Permiso para el tablado, para ver lo bien de al lado y aprender es llevar la, 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 la. Todos están corriendo la bola, ensayan acá en la zona, y que salen a matar. ¡Salud! No, 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 increíble, me despido, vamos con ustedes.